Ya le estáis viendo, hoy Antonio Banderas va a ser uno de los protagonistas de nuestro corazón. El malagueño nos ha recibido en Marbella en exclusiva unas horas antes de su gran noche en la gala Starlight de hoy. ¿En qué idioma habla en casa con Nicole Kimbell? ¿Qué regalo de cumpleaños ha recibido con más ilusión? En unos momentos Antonio nos responde a todas esas preguntas y a muchas otras. Entre ellas también, ¿qué piensa de quienes dicen que su compromiso solidario es solo marketing? Estad atentos porque el actor ha sido muy contundente.